Cuentos de perros para niños El peor perro guardián Autor, Pedro Pablo Sacristán El peor perro guardián del mundo Vigilaba un precioso palacete a las afueras de la ciudad Se hizo famoso no porque ladrara a los ladrones, que no lo hacía Sino porque al ver a alguien con aspecto de delincuente Le abría la verga y le invitaba a pasar Así, con la ayuda de la oscuridad Casi todas las noches podía verse alguna sombra entrar en el palacete Y salir poco después cargada con sacos llenos de joyas y objetos de valor El rumor de una casa llena de riquezas tan fácil de robar Se extendió entre los ladrones de la zona Y estos incluso crearon un listado para reservar la fecha en que podía ir cada uno El encargado de hacer la lista y controlarla era Poco Paco Un joven ladrón con cara de tonto robo No llevaba la lista por ser el jefe, claro Sino porque como después del robo cada ladrón desaparecía durante algún tiempo Solo podía llevarla el último en robar Y ese puesto le había tocado a Poco Paco Por ser el más tonto del grupo Pero el pobre Poco Paco no le daba importancia Y esperaba con ilusión el día que le llegase el turno La noche en que por fin le tocaba robar a Poco Paco Este se acercó caminando al palacete Pero cuando se disponía a cruzar la puerta Por primera vez el peor perro guardián del mundo Se puso a ladrar con fuerza Está bien, está bien Sansón Esta noche me quedaré contigo Y no saldré con ningún saco Ya los hemos atrapado a todos Y es que Poco Paco no era ningún ladrón Y mucho menos tonto Sino el nuevo jefe de policía de la ciudad Este, aprovechando que los ladrones Se dedicaban a robar porque no querían esforzarse trabajando Les había atendido una trampa poniéndoles tan fácil robar Aquella casa que no se habían podido resistir Y cuando cada noche entraba un nuevo ladrón Pensando que iba a ser el robo más fácil de su vida Era detenido al instante por un montón de policías Y al rato era el mismo Poco Paco Quien salía de casa cargado con el saco Haciendo creer a todos que el robo había sido un éxito Y se habían escapado con el botín Y así fue, pasando una temporada en la cárcel Como aquellos ladrones descubrieron Que cuanto mejor es algo Normalmente cuesta más esfuerzo conseguirlo Y no al revés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!